Hola que tal, que bueno que nos acompaña nuevamente en Café con Cine Tenemos un chorro de cosas, Gabriela Puente, Enrique Delfín En Profética, Casa de Lectura En la, a ver si ya te lo sabes Es la 3 Sur y algo Es la 3 Sur 701 Recuerden que Profética es un espacio de literatura Tiene una biblioteca gratuita que abre de 8 de la mañana a 10 de la noche Tiene una librería y tiene una cafetería bar donde se presentan libros y viene lo mejor de la literatura Yo sé llegar caminando por eso no sé dónde está Pero bueno, hoy tenemos mucho cine Nuestro productor nos mandó a ver Cosmópolis Sin atender al posible daño psicológico que eso nos haría Gabi se fue al cine a ver dos cosas que le hicieron reír mucho Y ahorita nos va a platicar No, una no me hizo reír, pero fueron dos comedias románticas Gabi se fue a ver dos comedias románticas Parece que era febrero, pero no Está enamorada Gabi Y vamos a platicar de los Oscars que están que echan llamas Pero vamos a comenzar con un invitado muy especial Se trata de Gerardo Rosas Él viene en representación del Departamento de Educación Continua de la Universidad Madero A Gerardo, al que yo tengo gusto en conocerlo, se le metió en la cabeza hace... ¿Cuánto fue? ¿Dos años? Hace año y medio Hace año y medio organizaron un fabuloso diplomado en producción de cine, video y animación Ahí en la Universidad Madero Y lo notable de este esfuerzo, pues no solamente es que Gerardo le ha estado echando todos los kilos Obviamente con el apoyo de la universidad, sino que ha traído una gente fabulosa En las tres ediciones que ya llevas del diplomado han venido a dar clases Emilio Portes, el director de Pastorella Elisa Miller, ganadora de La Palma de Oro en Cannes ¿Qué nos tienen para esta nueva edición del, repetimos, diplomado en producción de cine, video y animación? Claro, para esta nueva edición, totalmente renovado Es una gran sorpresa y muchos que vean esto van a decir cómo van a hacer eso Para esta nueva edición, el producto final va a ser hacer un largometraje independiente De la mano de cineastas y de gente que lo ha hecho Explícanos, dinos un ejemplo, porque me platicabas de un personaje que tiene ya su obra de 3 mil dólares Bueno, el caso del cineasta mexicano Alejandro González Alegre Pueden ver su película en línea, se llama Los Infectados 2011 Pueden descargarla Él con 3 mil dólares, con menos de 3 mil dólares, hizo una película de corte hollywoodense Una estética increíble, todo cámara en mano La realizó con una cámara Handycam Las nuevas tecnologías nos permiten a estas alturas hacer cine Y él con menos de 3 mil dólares hizo un largometraje Que le fue excelente en festivales a nivel mundial Alejandro González ¿Qué fue? Alejandro González Alegre Porque González y Harry tú, con 3 mil dólares, he hecho un café en las mañanas Sí, claro, y vamos a contar con la presencia del profesor Sigfrido Barhau Maestro del CCC La mayoría de las películas mexicanas han tenido mano de Sigfrido Barhau Sigfrido Barhau ya hacía participación como editor, asesor de montaje O sus alumnos son los que hacen las películas Él ha sido maestro del CCC y prácticamente ha formado a gran mayoría de los cineastas mexicanos Este, a ver, al terminar el diplomado tú ya vas a tener el material o vas a tener el largometraje hecho Ahora es un largometraje por cada uno que participa en el diplomado o es en grupo Qué bueno que preguntas eso y obviamente es mucha información Si quieren más información consulten la página de internet Llamen a la Universidad Madero Al finalizar el diplomado es increíble lo que nos atrevemos a proponer Pero lo vas a hacer de la mano de quienes ya lo hicieron De quienes se saben la fórmula Inventó su propia fórmula para hacerlo Locaciones al aire libre Utilizar luz natural Aprovechar los recursos que él tenía Al finalizar el diplomado vas a tener un largometraje hecho, asesorado Y va a estar presente en la grabación Alejandro González Alegre Es importante que vean su película Veanla, está online Les va a ayudar a la realización del guión, de la historia, de la estructura dramática Jaime Ruiz Ibáñez, director de La mitad del mundo Está confirmado Sigfrido Barjao, profesor del CCC Para este diplomado, el diplomado de Puebla Va a enseñar las bases de la narrativa cinematográfica Les va a decir cómo ver en cine y cómo narrar esta historia Y Alejandro González Alegre va a ser el encargado De apoyarlos a la realización, la asesoría Todo lo que conlleva hacer una película De muy bajo presupuesto Les quiero mencionar De muy bajo presupuesto que no quiere decir que de baja calidad Por supuesto Por supuesto que en México las películas cuestan 15, 20 millones de pesos En Puebla un alumno no tiene 15, 20 millones de pesos Pero si tiene una cámara Pero si tiene una cámara digital Y si te metes a este diplomado Podrías tener profesores que te dirían cómo hacer esa película Y un cineasta que ya lo hizo con menos de 3 mil dólares 3 mil dólares Pueden buscarlo en internet de Alejandro González Alegre En internet Movie Database Pueden ver sus trabajos que ha hecho Y vean su película, está online Ha llegado el momento de contar la historia de nuestra vida Gaby, vamos a meternos al diplomado No, aquí amablemente Gerardo nos trae dos becas del 50% Para aficionados a Café con Cine De hecho aquí nos trae los bonitos documentos De la beca que otorga la Universidad Madera Y el Departamento de Educación Continua Para estudiar este interesantísimo diplomado Que insisto, yo tengo la suerte de trabajar ahí en la Universidad Madero Y pues ha estado de cerca desde que surgió este diplomado No solamente viendo la cantidad y calidad de gente que han logrado traer Sino el interesante programa que de hecho aquí estábamos viendo Pues que lleva varias materias de interés Dirección y realización cinematográfica Guión cinematográfico que es básico Si no tienes el guión no te sale nada Montaje y edición Diseño de producción Animación stop motion Actuación, fotografía y animación 3D ¿Todo en seis meses? Me gustaría hacer la mención antes de que se me olvidara Está confirmado el actor profesional Ari Gallegos También pueden ver un video promocional en Youtube que subimos Que sale Sigfrido Barjao y Alejandro González Alegre Invitándote a que tomes este diplomado Ya sea en internet Un programa muy completo que verdaderamente te mete de cabeza En este Cuatro meses Me dices con horarios ya sea el viernes o el sábado Son dos grupos El primer grupo es los viernes de 3 de la tarde a 8.30 de la noche El segundo grupo es los sábados de 10 de la mañana a 3.30 de la tarde Por aquellos que estudian, que trabajan Es un solo día Con asesorías online Va a haber una plataforma para que Sigfrido Barjao, Alejandro González Alegre, Ari Gallegos y Jaime Ruiz Ibañez Te estén asesorando online Oye, una pregunta ¿Hay algún prerequisito para entrar al diplomado? ¿Tienen que presentar un proyecto? Porque no van a comenzar a largo de la nada Por supuesto Es persona comprometida Que le guste el cine Que tenga la licenciatura O que esté estudiando comunicación Carreras afines Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente Antes de irnos a corte Porque ya nos alargamos mucho Tenemos dos becas De 50% para este diplomado Que imparte la Universidad Madero De producción cinematográfica Entonces, pues mándennos una especie de preproyecto De, oye, a mí me gustaría participar Porque tengo la idea de hacer una película Una carta de motivos Redáctenos una carta de motivos en una cuartilla Que la vamos a compartir aquí con Gerardo Y a los dos proyectos más interesantes que nos lleguen Ustedes sean los jueces Ustedes sean Eres bueno para ser juez Tú nos vas a echar la mano Porque la verdad no queremos trabajar No, no es cierto No te comprometemos, Gerardo Aquí nos encargamos Mándennos una cuartilla Una carta de proyecto ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Si yo recibiera esta beca para el diplomado ¿Qué es lo que me gustaría? Y pues a los dos mejores anteproyectos Pero Café con Cine los apoya Y la Universidad Madero Con una beca del 50% Gerardo, tenemos muy poco tiempo Te agradecemos mucho tu presencia Espero que vuelvas pronto A platicarnos de tus videos Y de que ya vas a hacer una carrera en cine en Puebla Porque pues, ¿cómo no? Claro, yo creo que lo primero es este diplomado Y hay otro proyecto de otro diplomado Pero les repito Los invito Tomen este diplomado Investiguen quiénes son los profesores Que dan este diplomado Ahí van a salir los datos En Café con Cine Búsquenlos Y si está de más Métanse Es una gran oportunidad Ok Regresamos aquí a Café con Cine Después de un corte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!